Bienvenidos a esta nueva sección de Radio Etapa, la cual llamamos el podcast. Nuestro último vídeo, aprendimos sobre los dones del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí tenemos a las profesoras Dani y Stephanie del curso introductorio que van a estar hablándonos sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ok, mientras las profesoras comienzan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a ver nuestros otros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como CFM Etapa Juvenil, en Instagram como arroba etapa juvenil y ahora estamos en Twitter con arroba etapa juvenil. Entonces, bueno, sin más preámbulo, aquí dejo a las profesoras para que comiencen esta conversación del día de hoy. Bienvenidas, chicas. Hola, Leo. Gracias. Hola, Leo. Gracias. Saludamos a todos los chicos que nos siguen desde su casa. Confiamos en que estén bien y sepan que desde aquí oramos por ustedes. Así es. Y damos gracias a Dios que por este medio podemos seguir en contacto y seguir aprendiendo. Hola, Dani. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, Stephanie. Bien, gracias. Dios te bendiga. Ya hemos hablado antes sobre el bautismo en agua y vimos cómo es importante para los creyentes ser obedientes a este mandato que nos hizo Jesús. Pero ahora te pregunto, Dani. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? O sea, ¿es igual al bautismo en agua? Bueno, Stephanie. Aunque tiene que ver con el bautismo en agua, no es lo mismo. El bautismo en el Espíritu Santo sucede en el momento que el Espíritu Santo viene sobre la persona que cree fielmente y con todo su corazón. Puede ocurrir durante o después de tu conversión y tiene una función específica. Ya va. Yo tenía entendido que es cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón. Es así, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón cuando recibimos a Jesús como Salvador. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es otro evento diferente. Te explico. Es cuando el Espíritu Santo se posa sobre ti y recibes los dones espirituales que son específicos para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Wow, Dani. Bastante interesante. Ahora entiendo mucho mejor. Estefany es muy interesante. De hecho, esos dones son para la edificación de la iglesia y son al poder de Dios para amar y vivir una vida en santidad. Eso es lo que nos ayuda a vivir de esta manera. Ok. ¿Y en qué parte de la Biblia nos habla del bautismo en el Espíritu Santo? Realmente me gustaría buscarlo e indagar un poquito más. Bueno, eso lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 16 y en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Estefany, ¿lo podrías leer, por favor? Sí, claro. Ya los leo. Bueno, en Lucas 3, 16 dice así. Pero Juan les respondió. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Y en Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice así. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ok, gracias. Ahí podemos observar, Estefany, que primero fue profetizado por Juan el Bautista, diciendo que Jesús nos bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. También en Hechos podemos entender que fue ordenado por el mismo Jesús, que siendo discípulos creyentes, debían esperar la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Cierto, Dani. Eso nos hace ver que necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, tanto como para conocer mejor de Jesús, como para ser testigos del poder de Dios sobre nuestras vidas. Debemos hablar con seguridad ante todos la verdad que es Cristo. Sabemos que vivir una vida en santidad y como Dios nos pide es difícil, pero no es imposible. Es por esto que el Señor nos dejó el Espíritu Santo que nos guía toda verdad. Nos enseña todas las cosas, nos da fuerza para seguir y nos consuela. O sea, el Espíritu Santo realmente es una bendición en nuestras vidas. Exacto. Por eso necesitamos del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, no es algo como que ya creí en Jesús, me bauticé y listo, a montar una iglesia. Te imaginas. Definitivamente Dios sabe lo que hace, Dani. Claro. Por eso en Hechos 1.8 nos dice que recibiremos poder y seremos testigos, donde nos encontremos, a través de los dones que nos da, tal como lo vimos en el otro video de Radio Etapa. ¿Lo viste? Sí, Dani. Estuvo muy bueno y aprendí bastante. No queda duda. Eso me hace dar cuenta que somos bautizados para ser capacitados para vivir la vida de Cristo y además desificar del plan de salvación y no tener una electrizante experiencia emocional como muchas personas creen. Ahora, Dani, ya sabemos que es necesario, pero ¿cómo hacemos para recibir este bautizo? O sea, ¿qué debemos hacer? Bueno, Stephanie, realmente no hay que hacer algo muy grande o muy difícil. Simplemente lo podemos resumir en cinco cosas. Primero, debemos tener sed de Dios, de su presencia y que solo Él la pueda saciar. Debemos desearlo con todas nuestras fuerzas y pedir al Señor ser bautizado en el Espíritu Santo. Segundo, debemos ir a Jesús porque es el único que nos puede bautizar, no hay ningún otro. Tercero, debemos beber de la fuente de agua viva que es Jesús, abrir nuestra mente y espíritu solo a Él. Cuarto, debemos creer que recibiremos este bautismo no importa cuánto debamos esperar. Y por último, es vivir consecuentemente con lo que hemos recibido, ejercitando los dones que el Espíritu Santo depositó en nosotros y permitir que su poder fluya a través de nosotros. Si te gustó, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte, comparte esta enseñanza con tus amigos, en tus redes sociales. Y te esperamos para un próximo podcast aquí en Radio Etapa. Chao chicos, chao. Chao chicos, chao. Chao Stephanie, chao.